Estoy en la calle, voy a vivir mi vida No luchas, no querés, no hay muchas vencidas Pero que hay que llame más, que te apago el celular Si quieres una cita, tienes que reservar No luchas, no querés, no querés, no querés, no querés, no querés No luchas, no querés, 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 no quer Hoy día, pero ya, ven, a mí me resiste. Hoy día, buscame un cariño que me despegamos siempre. Hoy día, pero ya, ven, a mí me resiste. Sin miedo, salen a la calle y nunca te otra me despegaste. A mí me mueran el truco a ver. Yo me lo he hecho. Yo me lo he hecho. Yo me lo he hecho. Hoy día, pero ya, ven, a mí me resiste. Hoy día, pero ya, ven, a mí me resiste. Hoy día, pero ya, ven, a mí me resiste. Hoy día, pero ya, ven, a mí me resiste. Hoy día, pero ya, ven, a mí me resiste. La vida me dejó y quedé Pues así ya sabes qué hacer Moría por dentro Me dejaste sol y sin tu cariño Toda la noche llorando conmigo No hay sol en las mañanas No hay luz en mi ventana Ni brazo pa' vivir F. Cuba No hay sol en las mañanas